que tonto, llevo un rato hablando solo, dame que eso que ha venido el hueco regar el hueco ya y los cúmulos esos que habían ahí que hay y, pero lo voy a dejar a grabar para allá voy a dejar grabar para adelante, vamos, para allá que estaba diciendo yo antes en el otro vídeo que estaba grabando, bueno creía yo que estaba grabando y hablando y dije algo y no me acuerdo ahora bueno eso esa latita es un acumulador de orgo a ver, una capa de orgánico una capa de de chapa, una capa de inorgánico una capa de chapa, una capa de inorgánico hay de orgánico y de chapa inorgánico, orgánico de chapa, orgánico, chapa hay por lo menos una, dos el del orgánico más gordo ¿por qué lo he puesto más gordo? porque era el primero que he pillado pero creo que también era así por lo menos once capas o sea, por once y ese está puesto a uno de los tubos que le he puesto luego es que he acumulado los dos y que más, que más le puse algo más las tiras, esas, eso ya venga, venga y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.